Nuestro fármaco permite que el cerebro se recupere por sí solo. Lo llamamos la cura. Estamos preparados para la siguiente fase. Este. Esto está mal, Will. Pero puede llegar a cambiar vidas. Hay cosas que no debemos cambiar. Da resultado. Como habíamos previsto. Con una sola excepción. El fármaco estimula el funcionamiento del cerebro. O sea que aumenta la inteligencia. Tenemos una víctima. No te imaginas a lo que te enfrentas. No son seres humanos. 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 Ellos no quieren guerra. ¿Sabéis lo que más me asusta de ellos? Que no necesitan energía, luz, calor, nada. Esa es su ventaja. Es lo que los hace más fuertes. Los dos tenemos familia. Tú quieres proteger a la tuya y yo quiero proteger a la mía. Es la única posibilidad de alcanzar la paz. ¿Eres consciente de que van a atacarte? ¡Son animales! César, este es tu hogar. ¿Quién era? Un buen hombre como tú. César quiere humanos más que asimios. ¡No te muevas! ¿Le pegamos un tiro? Quizá. ¡Alto, alto! Eh, ¿está bien? Vale. ¡Ja! ¿Quieres un trago? ¡No, no! ¿Qué haces? Cuidado. Cuidado. Eso. César es el único que puede detener esto. No quieren una guerra. Salvaré a la raza humana. ¡César! ¡César! Parece muy listo, ¿verdad? ¿Cómo vas a llamarle? ¿Te parecen simples simios? ¡Son animales! Hubiera podido matarlo si no lo hizo. Sin duda destacaba. Eres tú. Eres César. Llevábamos mucho tiempo buscándote. Dile a tu coronel que no somos unos salvajes. 99, blanco abatido. ¿Listos para la batalla? Me arrebataron muchas cosas. El hogar. La familia. Y todos los días mueren más simios. ¡Júo! ¡Júo! Humano pone enfermo. Simio vuelve listo. Luego humano mata simio. Pero a mí no. Yo huyo. Hay momentos en los que es necesario abandonar nuestra humanidad para salvar a la humanidad. La historia del ser humano nos ha conducido hasta este momento. Si perdemos, este será un planeta de simios. Simios. Juntos. Fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!